Muy buenas a todos amigas y amigos de Youtube. En este vídeo les contamos que, Street Fighter V A Card Edition será gratuito para todos los jugadores que compraron el Street Fighter V original. Dejando de lado sus indiscutibles virtudes competitivas, muchos jugadores echaron en falta competir en un entorno más seguro y lejos del online, de ahí que las quejas generalizadas hacia Street Fighter V estuvieran centradas en la ausencia de modos clásicos como el arcade. Ha costado, pero llegará, de forma gratuita, el próximo 16 de enero a los usuarios de la edición original del juego y a los nuevos compradores de la Street Fighter V. Arcade Edition. Según ha explicado Capcom en su página oficial, se ofrecerá un extenso modo arcade que incluirá 200 finales diferentes, aunque parece que algunos de los mismos son ilustraciones del juego a las que se deberá acceder cumpliendo ciertos requisitos, y 6 caminos alternativos, uno por cada capítulo numerado de Street Fighter. Dependiendo del camino elegido, lucharemos contra los rivales que aparecieron en su respectiva entrega. Por ejemplo, si luchamos en el camino de Street Fighter III batallarás contra Ryu, Ken, Alex, Ibuki, Urien o Chun-Li, mientras que si lo hacemos por el de Street Fighter Alpha lo harás contra Nash, Rainbow Mika, Karin, Birdie y el resto de luchadores de la trilogía 0. Se ha especificado, además, que habrá un bonus a mitad de la partida, protagonizado por la mítica fase de barriles que ya vimos en entregas pretéritas de la serie. Street Fighter V. Arcade Edition incluirá, desde el inicio, todos los luchadores lanzados hasta la fecha y el presente modo de juego, que permitirá a los jugadores poner a prueba sus habilidades contra la inteligencia artificial en distintos niveles de dificultad. Esto es todo amigos, espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo.